hola qué tal amigos bienvenidos yo soy Alex 84 y vamos a continuar aquí con The Last of Us justo donde nos quedamos con el buen Joel vamos a recargar las armas ya que pues hay mucho mucho que hacer recuerden que tenemos que rescatar a Ellie y tenemos que recuperar vida y es muy muy importante la vida porque recuerden que estamos heridos y que más que más nada más antes que nada también quisiera mandarle un saludo porque se lo debo desde hace como cinco vídeos a buen josep josep link este ya el xd dos puntos y no sé si es la misma persona y se cambió el nombre pero bueno les mando un saludo a los dos porque igual siempre están viendo los vídeos de verdad muchísimas gracias donde demonios estoy dice Joel vamos a ver vamos a ver agarremos de verdad tenemos que curarnos ya tenemos justo ya tenemos y es lo que necesitábamos bien curarnos importantísimo que siga sintiéndose mal que que puedo agarrar ok vámonos cuídense cuídense muchachos porque ahí les voy no sé si salir por aquí o por allá también voy a agarrar el rifle eso es Tokio vámonos vámonos papelitos aquí estoy saliendo por donde salió Ellie creo no puede correr mucho Joel no puede correr no crean que puede correr mucho vamos a ver si por aquí ok pues tenemos muchas casas para explorar no grites güey no grites güey no grites no sabe que nos están más bien no sabe que la tienen secuestrada al pinche lee vámonos pues por aquí fue donde estuvimos huyendo a caballo y ya sabe no todo lo que pasó por acá agáchate güey vamos a aventarles esto vamos a aventarles esto vamos a aventarles esto muérete no no ese güey no sabe ni para dónde va para el salario de 84 vámonos dónde están ahí siguen por allá ok hay que seguirlos hay que seguirlos dónde están desgraciados vamos no no los veo por aquí así que hay que ir con cuidado dónde están ahí y me dio me dio me dio Muy bien Vamos, ¿no? A ver si le dimos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, desgraciados? Vámonos, vámonos Te bajé, viejo Vamos, ¿dónde está? ¡Oh! Le di la mera cabeza a ese güey Excelente ¿Dónde estás, amiguito? Levántate ¡Ah! Me dio ¿Dónde estás? Oh, fuck ¿Dónde estás? Sal de ahí, motherfucker ¡Hijo de su madre! Bien Le volé la cholla Vamos No tiene balas No tiene nada ¿Y este, amiguito? Tampoco, ¿no? ¿Cómo crees, campeón? Vámonos Bien, 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 bien Vámonos, vámonos Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Tómalos, bros! ¡Toma! ¡Ándale, jeje de su pelo, amiguito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te vamos a cargar! ¡Vamos a torturarlo para que nos diga dónde está ¡Dinos dónde está Eli! Así es Espera aquí, amiguito ¡Ah! ¡Ah! ¡La rodilla! ¡Ah! Concéntrate, güey Concéntrate ¡Ah! 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 ¡Qué fuerte la rodilla! Lo siento, muy bonito por ver eso Oh, su madre. Muérete. Toma, Rupert. Toma, hijo de tu pinche madre por robarte a Ellie. Ah, mira cómo la quemaste, güey. No, 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 ya la van a matar. Ya te cargó el payaso, güey. Ya se va a dar cuenta que sí. Toma, hijo de tu pinche madre. Uyuyuy, pinche Ellie. Eres lo máximo, Ellie. Ah, y ahora tengo que controlar a Ellie. ¿Qué diablos está pasando con estas personas? ¿Dónde vas, Ellie? Metete aquí. Necesito un arma. Ok, puedo hacer esto. Vamos, metete por ahí abajo. Vamos, 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 Ellie. Sí, tú puedes. Uyuyuy, ya nos van a perseguir más. Vamos. Fuck. Tenemos que encontrar algo. Medicina nada más. Y pinche... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que huir de ellos. Tenemos que huir de ellos. De eso se trata este... Ay, aquí está. Vamos a agarrarlo por la espalda. Vamos a agarrarlo por la espalda. Toma, hijo de tu pinche. Ah. No. No. No, 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 no. Suéltala, suéltala, suéltala. Toma. No. No. No, no, no. ¿Dónde voy? No. Ah, tómala. No, estamos sumamente dañados. Demasiado, demasiado. Vamos a curarnos. Recupérate. Más, 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 más. Perfecto. Y solo tenemos una bala. Uf, excelente. Con eso la vamos a hacer, eh. Con eso vamos a salvarte el mundo. Un momento. ¿Y ahora? Ok, no es para acá, no es para acá. No, pues no, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Este es lo difícil. Vamos para acá arriba. Escóndate, escóndate, Eli. ¿Dónde está? Vamos, 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 vamos. Que bien, que bien. Lo conseguimos. Vamos. ¿Y ahora? Ahí hay un güey. ¿No se va a quitar o qué pedo? Uh, me dio. No. No. Toma, güey. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Toma. Carga, carga. Muy bien. Pero acá no se puede. ¿Dónde? Y... ¿A dónde vamos? Vamos, para acá. No. ¿Y si le das? Ay, pinche cabrón también. Te pasas, también te pasas. Y son tres. No, ya val y madre. De verdad que eso está más difícil. Tenemos menos balas. Y son más personas que están aquí. Cuidado de ella. Cuidado de ella. Cuidado de ella. Cuidado de ella. No. 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 No, le estoy dando. Le estoy dando. ¿Por qué no se la pistola le hubiera usado a la pistola? Ah. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Ya sabemos más o menos cómo van a proceder estos, estos tipos. Ok. Una situación. No ya hemos visto. No se puede. No. 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 No, no. 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 Lo. No. No. Vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, vamos a venir por ahí. ¡No! ¡Toma eso, hijo de tu madre! ¡Órale! ¡Y otro para que te alivienes! ¡No, ya no tengo vida! ¿Dónde vamos, Eli? ¿Dónde vamos? ¿Dónde? Exacto, ¿dónde están esos malditos? Vamos a cubrirnos por acá. Por aquí, vamos bien, vamos bien. Digo yo que vamos bien. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué bien! Vamos. Vamos a curarnos. ¡Qué bien! Y ahora... Aquí vamos a un restaurante. Hay que tener cuidado con los platos. Vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? Ok, eso, ¿no? Y ahora, ¿dónde vamos? Y ahora, ¿dónde vamos? De esta parte sí me acuerdo, y este va a ser un video largo, al parecer. No veo a nadie. No veo a nadie. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no veo a nadie. Ok. Vamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Ok, por aquí entre. ¡No manches! ¿Qué es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Dónde está? ¿Pues no? ¿No quiere salir Eli de aquí? ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me acuerdo Ah, aquí está Ah, no, 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 no All right, no where to go I'm choking me I got hit No, you're not infected No one that's infected fights this hard to stay alive Vamos a escuchar Oh, hey, Ellie. I'm sorry about your voice. I truly am. I hope you take comfort in knowing that you won't waste any part of it. Fuck. We're going to get back. Ellie. Ellie, come on. I know you're dying. Say something. Creepy piece of shit. Let's go. Yolanda doesn't even want to talk. No. Nothing. Take it. Take it. No. That was good, kid. It's good. Are you going to transform yourself, or what? You know, you keep surprising me. No, run, 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 run. Let's go. Let's go, run, run. This is super, 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 super. ¿Se está escondiendo también el idiota? Vamos a llegarle por la espalda. ¡Toma! ¡No! Ya, lo vencimos. Uff, estuvo muy, muy intenso. ¡No! 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 Ok, ahora es el turno de Joel. Ok. ¡No! ¡No! Ok. Tenemos que ir hacia... ¡Eli! ¡No! 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 Tenemos que ir hacia... ¡No! 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 ¡Toma, güey! ¡Toma, hijo de ti! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Vamos! 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 De acá vengo, ¿de acá vengo? ¿De dónde vayamos? Ok, encontramos este cuarto Salto para acá Está haciendo demasiado frío Y ahora, uh, acá está uno Vamos a cambiar a la pistolita que tiene Mira Vamos a curar No, no podemos hacer todavía Subete Fuerte, güey ¿Y ahora? Toma, güey No, me dio Toma, güey Y ahora, vámonos para acá Vamos a ir cubriéndonos con los Este, carros Ya te vi, desgraciado Vamos a ir cubriéndonos con los ¿Crucemos? ¿A ver si tenia algo? Nada No tenia nada del desarrollo Espérenme un ratito Ok, vamos a seguir las antorchas Y Muy bien ¡Ah, la mochila de Eli! Vamos a ver Si hay alguien por aquí ¡Ah, no mames! ¡Oh, Dios mío! Tengo que encontrarla Tengo que encontrarla Así es, Joel Tienes que encontrarla Encuentre a Eli, por favor Encuentre a Eli Vamos a usar la escopeta La escopeta me gusta mucho ¡Oh, Dios mío! ¡Eli! ¡Qué buen video! ¡Qué buen video! Tenemos que encontrar Sacar a Eli De inmediato Porque está Está muy, muy, muy Este Inconsciente ¡No! ¡Se va a levantar ese güey también! Vamos a agarrar el machete Vamos a salir Vamos, vamos, vamos Tú puedes, Eli Tú puedes, Eli ¡Ah, no! Hijo de tu pinche madre Vamos No Hijo de tu madre ¿Cómo le pegas a una niña, hijo? ¿Qué? El pinche loco Suki Andale, hijo de tu pinche madre ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! Es él, es él Por fin Están juntos de nuevo Yo creo que vamos a ir a saltar el almacén de aquí Por fin juntos Oh, qué buen video Neta, qué buen video Estamos súper emocionados con esto Vámonos, vámonos de aquí Y dejó hecho shed a ese hijo de su pinche madre Vámonos, vámonos de aquí señores Estuvo súper muy, 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 muy emocionante Estamos de nuevo en la primavera Regresó la primavera señores Después de un largo tiempo ya estamos sin chamarra Con playerita normal, más tranquilos Así que vamos a seguir adelante Muy, muy emocionado por este video Recuerden, vamos a seguirlo Así que, este No se pierdan de nada Recuerden en la cajita de información se encuentran nuestras redes sociales No se olviden suscribir al canal Recuerden también se encuentra el canal de Boniux Para que vayan y les dejen un saludito Y qué más les puedo decir señores Si no, más que mi frase de despedida Recuerden, si tuvieron un mal día Duermen, despierten Y ponganle play Adiós 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 ¡Suscríbete!